El Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua ha elevado una nota de protesta contra el canciller de República Dominicana por considerar que un reciente pronunciamiento de esa nación interviene con asuntos internos de nuestro país. Protestamos enérgicamente en nombre de la decencia, la soberanía, la no intromisión, la no injerencia y no interferencia, que de acuerdo a todas nuestras cartas internacionales, nos debemos, expresa el documento oficial. Expone que el gobierno de Nicaragua exige a República Dominicana respetar nuestra soberanía nacional, así como los procesos constitucionales, institucionales, legales y nacionales que desarrollamos de acuerdo a nuestros conceptos y prácticas soberanas de Estado y de gobierno. Nos llama poderosamente la atención y debemos decir que nos llena de vergüenza ajena el que un pueblo valiente como el hermano pueblo dominicano sea humillado así porque en su nombre se cometen ultrajes y atropellos a la soberanía de pueblos hermanos, cuando su propia soberanía e independencia ha sido atropellada y ultrajada permanentemente por los imperios y en particular por las imposiciones sangrientas de dictaduras títeres de parte de Estados Unidos de América, reza la nota de protesta nicaragüense. Y es que el pasado 6 de junio el canciller dominicano Roberto Álvarez rechazó las detenciones de precandidatos opositores en Nicaragua, indicó que estas medidas antidemocráticas alientan a la creación de un ambiente de intimidación e intolerancia y finalmente se mostró preocupado por la eliminación de la competencia en los próximos comicios de noviembre. Marcos Medina, Noticias 12.